No, no creo, no. No creo. Es mi tercera vez, ¿o? Esto está seguro, ¿no? Ay, Dios. Aquí, mira aquí. Ya me duele la cabeza, ¿eh? ¿Por qué, pues? No avisan. ¿Por qué no dices nada, pues? Lo voy a decir. Ahora, Jessica. ¡Ay, tu puta madre! ¡No! ¡Yéssica! ¡Vamos, Jessica! Mira más abajo, mira más abajo. No la hejraずca, pero... Marico! Me caué demasiado cuando subió porque no me di cuenta, no me di para nada cuenta cuando la mierda iba a subir. yo creo que tenia los ojos cerrados pero igual si ya cerré los ojos ay dios mio marico que loco viste que se sienta rechisimo marico a uno si le gusta jugar con la vida pero te gusto o no? si se hará para el recuerdo no es que te lanzan otra vez no? sino avisate si pagamos 10 dolares si no huevo no marico a gay a gay papi no vas a querer ver el video esta esta se reseteo se reseteo Jessica se reseteo no tengo en este video ay cocoño su madre ay